Esto es el fruto de Chayito, también les vamos a enseñar a utilizar los repelentes o macerados esto nos da una función natural y pues ende provocamos buscar la repensión y también tipos de insecticidas porque hay plantas que nos dan estas propiedades como repelentes e insecticidas dentro de esta gran rama de plantas que podemos utilizar está el cempasúchil, está la cola de caballo está el vaporú, está el ajo, está el chile, está el min, la ortiga y sin fin algunas muchas plantas que nos dan diferentes funciones y pues dentro de ellas algunas sirven también para controlar enfermedades como la cola de caballo ayuda a controlar hongos por los altos contenidos de sílice el chile crea un efecto repulsión porque por la capsicaína es la sustancia que provoca el ardor como una quemadura y pues van a comer y se van a enchilar el ajo tiene propiedades insecticidas y también como repelente y pues así que vamos a enseñarles a hacer un macerado a base de chile y ajo nosotros vamos a preparar 20 litros y en esto vamos a usar un litro de alcohol de caña de alcohol de este tipo que es fuerte no tiene que ser de curación porque el alcohol de curación tiene un grado diferente es más reducido entonces vamos a agregar el litro de alcohol nos va a servir como un medio para poder crear la mezcla y también como un conservante aproximadamente de un kilo a medio kilo de ajo picados puede ser por mitades simplemente para que el alcohol tenga mayor contacto con las sustancias y se puedan liberar pero se los echamos ¿no? vamos a crear que tiene uniforme que se mezcle y les agregamos también el chile para que sea un efecto insecticida repulsivo y lo vamos a rellenar de agua tiene que ser una parte de alcohol y 10 de agua entonces les vamos a echar pasadito en la mitad que tiene que ser una parte de alcohol y 10 de agua recuerden esa regla también se pueden hacer diferentes formas hervir el macerado que es mediante el alcohol también pueden dejar un macerado oscuro con envidio hay diferentes formas de crear los extractos pero para mí el mejor es con el alcohol porque mata los microorganismos y nos ayuda como medio para utilizar los ingredientes que necesitamos le llenamos de agua aquí a mezclarlo para tratar de crear una mezcla uniforme y lo vamos a tapar en lo oscuro no le tiene que dar la luz ni el calor y este lo vamos a dejar reposar durante una semana una semana ya podemos utilizarlo igual al 10% un litro para 10 litros es la forma en que lo vamos a aplicar hay hay